Mis pedazos quiero a tu Gracias 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 A tu mamá Que no hagas la verdad Cuando te visito todas las noches Que tú tienes que ver así te puedo convencer Para que tú me quieras con el sol Me abro por nada más Con fricas y por nada No tengo más motivos que con amor Niña tu felices Ya no te vas a perder Serás siempre en el amor con tu sol Un modo más más Mi joven corazón Estás llegando justo, dímelo Si quieres poco más Mi pobre corazón Me harás Mis pedazos quiero Quiero No te vas a perder Mi pobre corazón, te estás peleando junto al bien de los Si quiero solo más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quédelo No lo pasas, mi pobre corazón, te estás peleando junto al bien de los Si quiero solo más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quédelo No lo pasas, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quédelo No lo pasas, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quédelo No, 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 no ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!